Finalizando el año con este partido que hicimos en homenaje a los valores locales que tenemos, como los hermanos Vaporaki de Ushuaia, campeones del mundo, como Ricky Torres y Pablo Vidal que están triunfando en Buenos Aires. Así que, bueno, muy contentos por la convocatoria. Un ratito ya arranca el espectáculo y era una linda forma de poder terminar el año. Yo como amante de este deporte te puedo decir que es muy importante que los Vaporaki estén acá en Río Grande por primera vez luego del campeonato del mundo logrado, ¿no? Nos han visitado el año pasado con la selección un amistoso, pero bueno, el logro de este año yo creo que agrandó todo el fanatismo del país por este deporte y yo creo que los tengamos acá, que los chicos se puedan sacar fotos, pedirles autógrafos, que disfruten porque es un partido para disfrutarlo por parte de dos lados. Va a haber grandes valores locales también, los amigos se han completado. Son dos buenos planteles, así que va a ser una linda noche para disfrutar. Hablando ahora de los más chiquitos, de las categorías más chicas que practican y son amantes, de esta disciplina, son un muy buen ejemplo para ellos también. Son un espejo para todos los deportistas de nuestra provincia. Significa que se puede, o sea, saliendo de acá podés triunfar en el mundo, ¿no? Tener la Copa del Mundo, así que esos valores son los que ellos transmiten a diario, la humildad que tienen, el profesionalismo. Y bueno, ahora a la gente les va a dar un cálido recibimiento. Se cierra con un espectáculo realmente maravilloso, se están enfrentando en este momento las estrellas de Río Grande con las estrellas de Ushuaia del futsal, AFA, así que con las principales figuras de ambas ciudades, así que para mí estar acá es realmente placentero, disfrutar del deporte y terminar un año así realmente es espectacular. Y que tanta gente convoca un día 23 de diciembre, ¿no? El Muriel está repleto de vecinos de Río Grande, de Ushuaia y de Tolguín que han venido a disfrutar de este partido. Bueno, sin duda, vicegobernador del Ejecutivo Provincial, con todo lo que tenga que ver en materia deportiva, sin duda será acompañada fuertemente. Es así, la gobernadora precisa directiva a los responsables del deporte, tanto del secretario de deporte, del subsecretario de deporte, de que estén permanentemente generando actividad deportiva para que la gente de tanto de Ushuaia y de Río Grande como de Tolguín estén abocados a salir de otras cuestiones que no tienen nada que ver con el deporte, porque el deporte es salud. Entonces, lo mejor que les puede pasar es que ocurran estas cosas, porque muchos de los que vienen a presenciarlo, principalmente los chicos, posteriormente les empieza a gustar esto y empiezan a dedicarse al deporte. Algunos en el fulsal, otros en el baque, otros en el volei, bueno, distintas actividades, la natación, distintas actividades, en el abanico de actividades que puede presentar el gobierno de la provincia para que ellos puedan hacer una actividad.